Y recordando éxitos, inesperados, y el deseo Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve, es nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo De vez en cuando nos alumbra, este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas, tengo que amarte, a escondidas como un cobarde A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde, me siento piel de ángel Para Tatiana y Miqueas, los amo Música Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ya el pasado Haz de cuenta que comienzas a vivir, todo está olvidado Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ya el pasado Haz de cuenta que comienzas a vivir, todo está olvidado Cuando extraño tus caricias, mi amor Cuando lejos estás de mí, mi corazón Si tus besos no soy nada, nada amor Te quiero solo a ti Cuando extraño tus caricias, mi amor Cuando lejos estás de mí, mi corazón Si tus besos no soy nada, nada amor Te quiero solo a ti Amigos inesperados, muchísimas gracias por la invitación Amigo, Gustavo Villalba, el deseo Amigo mío, piénsalo bien Esa mujer no te conviene, nunca te podrá querer En tus hijos y en tu mujer Que son dos cosas que en la vida no son fáciles de tener También tiene un hijo de tu amor También tiene un hijo de tu edad Sé que entusiasmado la miras Pero en ella nunca encontrarás Gracias por ver el video